Hola a todos, bienvenidos a Lego Farm en línea con Campa. El día de hoy los participantes podrán construir una granja y explorar el contenido de los animales, su cuidado y su alimento. Los animales de granja son animales domésticos, utilizados por el ser humano para ayudarse de su fuerza o extraer alimentos como la carne, los huevos, la leche, entre otros. En Lego Farm encontramos animales como la vaca, el caballo, el perro, el gato, la gallina, los marrenitos, la oveja y el conejo. Vamos a iniciar a construir la granja como un espacio libre para cultivar y crear nuestros animales. En ella hay más de la zona al aire libre. Hoy suele haber espacios cerrados como la casa, el granjero, el establo, el latinero y el cobertizo para guardar las herramientas. Es el momento de construir nuestros medios de transporte. Hola, yo soy Lola y me dijeron que están hablando de la granja y por eso me gustaría ayudar contándoles un poco sobre ella. Los animales son seres vivos que se dividen en varios grupos, pero uno de ellos es el grupo de la alimentación, los cuales se dividen en carnívoros como el perro, que comen carne, herbívoros como una ovejita o una vaca, que significa que comen plantas o vegetales. Y aquí están mis otros amiguitos, los omnívoros, que significa que comen tanto carne como vegetales. Y para finalizar, doña Lola nos dice que la relación entre los animales y el ser humano trae los siguientes beneficios. Alimento, transporte, vestido, compañía y defensa. Por todo esto es importante cuidar y respetar a todos los animales. Conéctate y disfruta de momentos en familia en este tiempo donde todos estamos unidos. Y recuerda, estamos unidos a la distancia y esto marca la diferencia. Quédate en casa con el Ego Capón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!